Veo que tomaste una decisión Que fui uno más en tu colección Que mis sentimientos para ti son nada Que el sufrimiento de otro te da cargada Veo que no tienes un corazón Te burlaste de mí Después de darte todo me hace sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue mi error darle mi amor a un cazador, abusador Te burlaste de mí Después de darte todo me hace sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue mi error darle mi amor a un cazador, abusador ¡Ay, qué dolor! Eres una bestia sin compasión Que eres una diabla, una malvada Veo que mis sentimientos para ti son nada Que el sufrimiento de otro te da cargadas Veo que no tienes un corazón Te burlaste de mí Después de darte todo me hace sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue mi error darle mi amor a un cazador, abusador ¡Ay, qué dolor! Me mataste sin ponerme tan solo un dedo Te burlaste de mí Después de darte todo me hace sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue mi error darle mi amor a un cazador, abusador Te burlaste de mí, después de verte todo me haces sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue mi error darle mi amor a un cazador, abusador ¡Ay, qué control! Los he leído, baby Los he leído, baby